¡Eja! Gente, atención. Semillas que HBO ha plantado en la primera temporada de la serie de Last of Us que pueden o no explotar en la segunda. ¿Qué es lo de semillas? ¿Qué significan las semillas? Detalles que HBO ha decidido introducir de forma velada y muy poco superficial de la primera temporada que quizá lo puedan utilizar en la segunda y esto nos dan una pista de cosas que pueden pasar en la próxima tanda de capítulos. ¿Cuáles son esas cosas? No es lo básico, no son los puntos importantes de la historia de Last of Us parte 2. ¿Lo queréis saber? ¡Quedaos! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí, Johnastic, al aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que vamos a intentar sacar la bola de cristal como ya hicimos hace unos cuantos años en un vídeo sobre 20 cosas que podían pasar en la segunda parte de Last of Us parte 2, en la segunda parte del videojuego. Simplemente solo hay que ir un poquito al pasado de YouTube para ver 20 cosas que podemos esperar de parte 2, pues vamos a intentar hacer lo mismo pero con 15 cosas que podemos esperar de la segunda temporada de la serie de The Last of Us. El qué, el cómo y el qué significan ciertas cosas os explicamos ahora. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles. Tenéis el perfil de Twitter, bueno, X o Instagram, el canal de YouTube, la plataforma de donde estamos grabando este vídeo, la plataforma de YouTube donde lo estáis viendo y si queréis apoyar el contenido en este pequeño rinconcito de YouTube, tenéis las membresías disponibles para dejar vuestro manito de arena si lo creéis adecuado para un servidor y sus gatitos que hoy están tranquilos y me van a dejar grabar el vídeo con total armonía y paz. Gente, para empezar, ¿qué son las semillas, Joan? ¿Qué es una semilla de HBO que plantó en la primera temporada de la segunda? Déjate de putas metáforas, jardinero de pacotilla. Simplemente, pequeños detalles, frases, guiños que HBO ha puesto en la primera temporada y que como nosotros hemos jugado parte 2, sabemos que eso puede llegar a explotar en la segunda tanda de capítulos. Que lo vayan a hacer o no es otra historia, pero son detalles que dices, habiendo jugado, yo creo que esto puede pasar en la segunda temporada de la serie. Porque de alguna manera HBO ha abierto un poquito el suelo, ha puesto una semillita, ha tirado un poquito de agua y ha dicho, pues ya lo recogeremos dentro de dos años o dentro de cuatro si lo hacen para la tercera temporada. Así que el vídeo va sobre esto. Y la primera semilla que vamos a desenterrar para enseñar, para mostrar y para decir esto puede o va a pasar en la segunda temporada de la serie de The Last of Us es la guitarra de Joel. Había una guitarra en esa caravana. Estaba hecha polvo, pero se me ha ocurrido que podríamos buscar otra. Hace muchísimo que no toco. Incluso había pensado en enseñarte. Seguro que se te daría bien. Extracto del último capítulo de la primera temporada. La semillita de la guitarra no es una semillita, es un semillote del tamaño de un capirote. No mal penséis. Fijaos que en diferencia al videojuego, aquí Joel, el de la serie, solo habla de tocar la guitarra. No hubo ninguna referencia a... Me gustaba cantar, me quería ser cantante. Que eso sí estaba en el videojuego. Esto es una semillita porque todos sabemos que basa en parte 2. Joel le regala una guitarra a Ellie y le enseña a tocar. No, 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 yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Y tiene toda la pinta que eso va a pasar en la serie. Tiene toda la pinta y es tiro fácil que esto va a pasar en la serie. Segunda semillita. ¿Estáis preparados para la segunda semillita de papá HBO que quizá puedan explotar en la serie? Capítulo número 6 Joel y Ellie llegan a Jackson. Charlan con Tommy y María. Bisuade a casi todos los saqueadores, pero todavía viene alguno. ¿Y también infectados? Sí, pero colonias pequeñas que vienen de las ciudades. Como esto es campo abierto, son un blanco fácil. Conservo mis 700, pero le puse mira telescópica. Es muy precisa. Puedo matarlos a 800 metros. ¿Me enseñas cómo? No, olvídate. Están hablando de la defensa de Jackson y cómo Tommy, con su rifle francotirador, que es de la hostia de potente, puede llegar a matar infectados a lo lejos. ¿Veremos esto en la segunda temporada de la serie? ¿Ese momento de Tommy dejándole su rifle a Ellie para que Ellie aprenda a disparar con su pedazo de rifle? Pregunto. Pregunto. ¿Veis cómo Tommy le va dando instrucciones? ¿Pasará o no pasará? He ahí la fucking cuestión. Cuestión. Semillita número 3. Y esta va a tener que ser replicada por segunda vez. El tipsy bison. El local. El local donde la gente de Jackson se toma su whisky, descansa. Y, como podéis ver aquí arriba, tipsy bison. El tipsy bison. ¿Dónde Ellie rechaza un sándwich de intolerancia en The Last of Us parte 2? En el tipsy bison. ¿Volverá a aparecer ese local en la segunda temporada? Pondría mi mano en el fuego. ¿Quieres desayunar? Pondría mi mano en el fuego. Para darle continuidad a los escenarios, a la historia de la serie. Pondría mi mano en el fucking fuego. Y creo que no me quemaría. Simplemente hay que volver a montar ese escenario. Pero ese escenario ya está hecho. Esos materiales ya están construidos. Simplemente es volverlo a hacer. Uno que veo más complicado. Semillita número 4. Capítulo número 4. Llegada de Joel y Ellie a la zona de cuarentena de Kansas City. Uno de los easter eggs de la serie. ¿Dónde coño está Fedra? En el muro de la zona de cuarentena. Ya lo sabéis y lo hemos dicho en alguna ocasión. Aparece. Una pintada. WLF. Trespassers killed on sight. Y diréis. Es lo que parece. Es lo que parece. Aparecerán las pintadas de WLF en la serie de la segunda temporada. ¿Habrá algún tipo de conexión o simplemente lo de la primera temporada de la serie fue un easter egg, un guiño y nada más? Que sea un guiño en la primera temporada invalida que pueda ser oficial en la segunda. A lo mejor no son los lobos. A lo mejor son los corderos. Pero algo va así. Algo va así. ¿Dirán? Es que había... ¿Harán algún comentario de los lobos? Sí, teníamos un pequeño grupo situado en Kansas. Pero se fueron al oeste porque la presión... ¿Quién lo sabe? Seguramente ni el dragman ni Craig Magin. O ni eso. Pero... Ahí está esa semillita. Esa semillita es muy, 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 muy pequeña. Una semillita más grande. Concretamente de unos cuantos metros cuadrados. ¿Cuantos metros cuadrados? La iglesia barra salón común de Jackson. Esto. Tiene que volver a salir en la segunda temporada. Es el centro de reunión común. Aquí es donde en The Last of Us parte 2... Se produce la escena del baile. Y la discusión de Joel y Eli. Y el momento... Lo que necesitamos. Otra bollera malhumorada en el pueblo. Ese salón es este. Ese salón es este. Ahí tienen que pasar cosas. Ese salón tiene que volver a salir. Eso no es una semilla. Eso es la semilla del árbol mágico. Aquella semilla que la ponía... Para arriba, para arriba. Eso tiene que pasar. Esa semilla tiene que brotar. Es cuestión de tiempo. Hay algo más. Ya sé que hay algo más. Pero te me callas, Sara. Te me callas. Porque la semilla número 6... Es otra de las grandes. La semilla número 6... Es otra de las grandes. Hay algo más. Me la han dejado los Adler. Ala, si tiene hasta escenas eliminadas. Sí, imagínate si serán malas. Ponla, vamos. Todavía es tu cumple. Curtis y Viper 2. Veremos el momento que Ellie solamente explicaba como una anécdota a Dina en The Last of Us Part 2. ¿Qué haces esta noche? Pues... Pensaba... Invitar a Joel a ver una peli. Oh. ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2. Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. Oh, no. La verdad es que a mí también. ¿Veremos a Ellie disfrutar con Joel de ese Curtis y Viper 2? ¿O lo dejarán... ...igual que en el juego para que duela más? Pregunto. Semillita número 7. ¿Qué? Me voy a callar y lo vais a escuchar. Estoy aprendiendo a silbar. ¿No sabes silbar? ¿A ti te parece que sé silbar? No. No, en serio. ¿Cómo cojones lo haces? Calento. Será eso. La semillita del silbar. La semillita del silbar. Y esto es una semillita a la inversa. Porque en el primer videojuego, en The Last of Us Parte 1... ...ya sabe silbar. ¿Qué harán entonces? ¿Meterán este momento en la segunda temporada? ¿Cuando Ellie aprenda a silbar? ¿O ya veremos que Ellie aprendió a silbar con el paso de los años? Todo parece indicar que es una semillita. ¿Utilizará Ellie el nuevo aprendizaje de silbar para cuando llegue el momento de espistar a los Scars? ¿Qué será, será? Semillita número 8. Y creo que esta tiene muy mala intención. Muy mala intención. La semillita de Abby. ¡Devuélvemelos! Pues ve más deprisa. No pienso correr de más porque tú pases de todo. Ahora no quiero pelearte. ¿Cómo que pelearte? Si tú no peleas. Tu amiguita pelea. Aunque no está aquí, ¿verdad? Por sí. El sorprendente... ...parecido... ...muchacha joven, más alta, más fuerte, con coletita o trenza... ...el parecido descarado de Bethany con Abby. Lo han hecho expresamente para que cuando Ellie conozca a Abby le recuerde a... ...la Bethany que le daba por Ohio... ...en... ...el orfanato de Boston. Para que Ellie tenga una especial repulsión hacia esa persona porque la hija de puta encima me recuerda a la bully de mi orfanato. ¿Es una semillita eso? Pues no lo sé. Pero... ...podría haber sido... ...de mil maneras diferentes el personaje de Bethany. Pero casualmente se parece a Abby. Mucho. Es que Abby solo tiene una trenza. Esta tiene dos coletas. Algo que evidentemente veremos sí o sí y que es un semillón del tamaño de un avión. Los gustos de Ellie. Los gustos personales de Ellie. La música de... ...Ehm... ...Tecmión. Diccionario. Hay diccionario. Los dinosaurios. Los cómics. Savage Starlight. Las fases lunares. Que lo hemos visto en una imagen. La luna. El espacio. La luna. El espacio. Los dinosaurios. Lo vamos a ver. Joel. Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! Sorpresa. La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¿Sabías que esto estaba aquí? Ay, sí. No te gusta. Nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Es claro que lo vamos a ver. Creo yo que es claro que lo vamos a ver. Décima semillita. Que... Ha sido usado este argumento por... Pues por, digamos, los detractores. A veces demasiado radicales de The Last of Us Parte 2. No voy a decir nada. Y lo voy a poner. Tenéis 10 segundos de bonificación. ¿Qué hacéis aquí? Buscamos a mi hermano. Nada más. Solo eso. ¡Ya! ¿Cómo te llamas? Joel. ¡Joel! Él mismo revela su identidad cuando se acerca a Jackson. Los más detractores, a veces demasiado radicales de The Last of Us Parte 2, meten la culpa a Joel porque él nunca revelaría su nombre, porque es que Joel, porque Tommy, porque no dicen los nombres, porque no engañan a Abby, porque no sé qué. Cuando quien revela a Abby quién es Joel, es Tommy. Pero ya no se podrá argumentar aquello de, es que Joel peca de confiado porque dice quién es, y Abby sabe qué es porque dice quién es. Bueno, ya lo hace en la primera temporada. Tenéis 10 segundos de bonificación. ¿Cómo te llamas? Joel. Ya lo hace en la primera temporada. Podría haber dicho que se llama José. O Pedro. Pero no, dice Joel. Ya lo hace en la primera temporada. Por lo tanto, si lo hace en la segunda, si lo repite en la segunda, no puede sorprender a nadie. Es que Joel se fía demasiado de Abby y baja la guardia y tal. Gente, Joel en el primer The Last of Us conoce a Henry a las 5 de la tarde y tres horas después duerme a su lado. ¿Ok? Pero sigamos. Otro, otra semillita que evidentemente todos conocemos que de alguna manera u otra va a pasar en The Last of Us parte 2, la segunda temporada de la serie The Last of Us. Vamos a ver a Ellie. Aprendiendo o ya sabiendo nadar. Ten cuidado. Lo tengo. ¡Ah! Esto lo vamos a ver. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. Esto lo vamos a ver. Y quien diga que no es que se ha formado un porro del tamaño de... No digo yo nada. La semilla número 12. ¿Qué esta es? ¿La pueden utilizar o la pueden desechar? Lo más probable es que la utilicen, pero no podéis descartar que digan... Lo hubiéramos... Lo hicimos con esa intención, pero por motivos de agenda tiene que ser otra persona. ¿De qué hablamos? Del... It's Dina. It's Dina. ¿Tú qué? ¿Qué te he dicho? Y sus modales. Solo tiene curiosidad. El It's Dina. El momento cecina, cómo comías y cómo cogías comida porque estabas muerta de hambre. Insisto, puede que utilicen... Esa semilla... Puede que utilicen ese momento de... Pusimos a Dina ahí expresamente porque sabemos que esta actriz la íbamos a llamar y tal. O simplemente esa actriz a lo mejor no puede y dicen... Pues bueno, lo pusimos ahí, pero escogimos a otra actriz y haremos otro tal. Y eso queda como un guiñito, pero que realmente no fue lo que parecía. Yo aposto por lo primero. Yo aposto por lo primero. Pero solo el tiempo dará y quitará razones. Semilla número 13 y una de las que más hype me despiertan. A diferencia del videojuego, Eli está consciente cuando llega al hospital. Y Eli puede conversar con Marlene cuando está en el hospital. Cosa que en el videojuego no pasa. Ese es 3 sobre 10. Es de 7 mínimo. Bueno, le doy un 5. 5 sobre 10. ¡Eli! ¡Eli! Buscaos a otra. No hay nadie más. No se lo hemos dicho para no asustarla. No sentirá ningún dolor. No se lo hemos dicho para no asustarla. No se lo hemos dicho. Le hemos dicho otras cosas. Eso no se lo hemos dicho. No se lo hemos dicho... No es aquello de... No sabe nada. Está inconsciente. Ha llegado inconsciente. No se ha despertado. No es simplemente no se lo hemos dicho. Pero habrá podido hablar con Marlene, Eli. Y Eli con Marlene. Y eso en el videojuego no pasa. Y eso creo que es una semilla jugosa. Porque a partir de aquí se puede venir un poquito de lore nuevo. Eli llega inconsciente al hospital. Y ella no recuerda nada en el videojuego de su estancia en el hospital. Por lo tanto, ahí hay un factor diferencial. Eli del videojuego no sabe nada de lo que ha pasado en el hospital. La Eli de la serie sí, porque estuvo consciente cuando llegó. Y encima luego Joel le cuenta a la milonga que le cuenta. Pero claro, entonces no estaba consciente. Pero cuando llega, ella llega, sí está consciente. Y aparentemente le da tiempo de poder hablar con Marlene. De reencontrarse, de abrazarse, de charlar. ¿Le habrá transmitido algún tipo de información nueva a Marlene, a Eli, después de tanto? ¿Habrá podido hablar Eli con el cirujano? Con Jerry. Sin que este le dijera nada en especial. Pero bueno, vamos a hacer esto, tal. El cirujano mintió a Eli. Se abre aquí una nueva ventana de todo el mundo la mintió. Y ella sola se decepcionó, se hundió. Dejamos la semillita y vamos a por la penúltima. Una semillita que yo he sacado. He sacado la expresión de semilla a partir de esta escena. De esta semilla. Y pondré la mano en el juego que el autor de esa expresión fue el bueno de David García. El director de doblaje de la serie de la primera temporada en España. Que me dijo, bueno, esto puede ser como una semilla. ¿Lo pueden usar o no? Para mí la semilla más grande del vídeo y de la cual tengo dudas. Es esta. El momento en el que Joel en la matanza del hospital ve huir un luciérnaga al que no puede dar caza. Un luciérnaga que sobrevive. Y un luciérnaga que... A cámara corta... Ay, a cámara corta. A cámara lenta. Fotograma a fotograma. Nos deja entrever... Una especie de... Coleta. Aparentemente coleta, trenza. Quizá es una cinta. Un personaje que está en un primer plano oscurecido de forma digital. Y que... Mi teoría... Es que está hecho con toda la mala intención del mundo para que en la segunda temporada... La gente de HBO diga... A modo de flashback... Que esta sombra que huyó... Era... Que esta sombra que huyó... Y que estaba siendo protegida... Por otro compañero luciérnaga... Era... A vida. Porque aquí están usando las... Puede ser la estrategia de... Sale alguien... Y... Y entonces despisto al que va a tirar... Y entonces salgo yo y lo mato... O simplemente puede estar defendiendo para que esta persona huya... Porque por lo que sea, pues tiene un... Ah... Esta semilla, como dice la imagen, es hot... Esta semilla es hot... Pueden utilizarla y decir... No, no, es que era ella... O no... Si la utilizan, se marcarán un punto... Si no la utilizan, nadie se va a acordar de esa sombra... Que... Aparece en tres segundos... Y tal... Y tal... Yo... Lo dejo ahí... Y la última... Que para mí es... Las semillas de las semillas... Las semillas de las semillas... Que es esta... Que es esta... No me jodas... Es la más jovencita... Tiene dos meses... ¿Quieres tocarla? Sí... ¿Cómo se llama? Shimmer... Shimmer... Es preciosa... Igual queréis ducharos y cambiaros de ropa... El caballo... Shimmer... El camallo... Shimmer... Ah... Buena chica... Dale esto... Gracias... Es la semilla mayúscula... Vamos... Muy bien... Eh... Shimmer... Es la semilla mayúscula... Y es un ejemplo más... Y es una prueba más... De que evidentemente en The Last of Us... La segunda temporada... Va a haber un salto temporal... Porque con... Esto... No me jodas... Es la más jovencita... Tiene dos meses... ¿Quieres tocarla? Con esto... ¿Cómo se llama? No te vas a Seattle... Shimmer... Shimmer... Es preciosa... Igual queréis ducharos y cambiar... Con esto... Y esta mano que hay aquí debajo... Levantando la cabeza del potrillo... Para que... Para que... Para que... Para que saque la cabecica... Con esto... No te vas a Seattle... Mira la manita... La manita del señor... Del escenario número 3... En plan... Venga caballo... Saca la cabeza... Que tienes que decirle cosas a Bela Rapsi... Para mí esto es... La semilla... De las semillas... La semilla... De las semillas... Estas son las 15... En media hora de vídeo... Para que luego os quejéis... De que no tenemos nada de que hablar... ¿Cuál es la semilla... Que más os ha gustado? ¿Cuál es la semilla... Que más verosímil... Os es de creer... Que puede explotar... En la segunda temporada? ¿Cuál es la que decís... Joan Pajote Mental... Del tamaño de una catedral? Os leo en el cajetín de comentarios... Gente... Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago... Tenéis las redes sociales disponibles... Perfil de Twitter... Barra X... Instagram... Canal de Youtube... Donde estáis viendo este vídeo... Os agradecerá el like... Y la suscripción... Y la compartición... Y todo lo que queráis... Plataforma T... Donde lo hemos grabado... Si queréis ir un pasito más allá... Ya sabéis que tenéis las membresías... Disponibles... Para dejar ahí... Vuestro granito de arena... En forma de membresía... En forma de suscripción... Para que digáis... Pues mira... Me gusta la locura que hace Joan... Que se saca unos temas... Debajo de las piedras... Gran verano... Que no hay ni Cristo... Que estamos todos en la playa... Pues el puto Joan está detrás del ordenador... Pensando a ver... De qué hablar... Para darnos... Así un poquito de vidilla... Y tener algo que comentar... Pues lo podéis hacer ahí... Eso... Ya lo hacen varios miembros de la comunidad... Como son... Los locos de Chetero... Eduardo Campo... Laurenzo Ceballo... Jeremías Cobán... Mauricio... Gustavita Agustín... El hipócito... Que son los que tienen la membresía más... Contundente... La más generosa... La membresía previa... Intermedia... De Jesse... De Jesse García... De Ari Miquel... De Jesús Estruente... Y de Mario Jesús... De Jadudada... Que junto con todos los demás... Somos 24... Aquí... Y unos cuantos más... En la comunidad de fans... De Lastofaz en español... Lastofaz.es... Gente... Se me cuidan... ¿Hay alguna semilla que habéis visto... Y que no he sacado? ¿Cuál es vuestra semilla? ¿Cuál es vuestra semilla favorita? ¿En qué semilla vais a depositar... Toda vuestra confianza? Os... Leo... ¿Cuál es vuestra semilla que habéis visto?